Pues él dirá misa, pero a mí se me hace que eso de la comida es para hablar con usted. En el año 2023, México tuvo muchas pérdidas de celebridades de la farándula, incluyendo a Polo Polo, Irma Serrano, Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, Javier López Chabelo y Luis Cuelli Hernández. Todos ellos dejaron un legado en el mundo del entretenimiento. Pero durante años, los fanédricos se han preguntado quién será la celebridad mexicana más longeva. Se pensó que Ignacio López Tarso podría ser el candidato perfecto, ya que se encontraba en buena forma a sus 98 años y expresó su deseo de seguir actuando hasta los 100 años. Sin embargo, otros creían en la inmortalidad de Chabelo, aunque éste no llegó a superar los 88 años. Tras la partida de estas dos personalidades, ¿quién crees que se llevará el título a la persona más longeva del medio? Aquí haremos una lista de los posibles candidatos. María Victoria Latoya Gutiérrez, la actriz nacida el 26 de febrero de 1927, de 96 años, es conocida como María Victoria, un excelente intérprete que ha participado en numerosas películas y telenovelas, como Sortilegio, Siempre te amaré, obras de teatro y programas de televisión. Keta Labat, la actriz mexicana nacida el 21 de septiembre de 1928, de 94 años, inició su carrera en la década de los 50, y desde entonces ha sido reconocida por su versatilidad y talento actoral en diversos géneros, desde la comedia hasta el drama. Ocho años estuve de novia, fíjate. Ocho años. Lo conocí en la segunda película, Mi marido. Sergio Corona, este actor y comediante mexicano de 96 años, participó en más de 200 películas, obras de teatro, telenovelas y programas de televisión en México, convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos de la industria del entretenimiento en el país. Pero como dice el dicho, madre e hija caben en una camisa. Ana Luisa Pelufo, ella es una actriz mexicana nacida el 9 de octubre de 1929, por lo que actualmente tendría 93 años. Es reconocida por su carrera en el cine mexicano y su papel como inspiración para la estatua de la Diana Cazadora, un ícono en la Ciudad de México. ¿Y si no te propone matrimonio? No valgo yo para eso. Soy demasiado loca. Elsa Aguirre. Y aquí viene una de las últimas. Elsa Aguirre es una actriz mexicana nacida el 25 de septiembre de 1929, por lo que actualmente tendría 92 años. Es reconocida por su destacada carrera en el cine y la televisión, y por haber sido una de las actrices más importantes de la época del oro del cine mexicano. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Frida Sofía abandonó el set de Mira Quién Baila debido a una fuerte discusión con una conductora. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.